en este vídeo les quiero compartir el cómo podemos eliminar esta opción de debug para mejorar el estado de salud de nuestro sitio como están viendo ahora ahí desapareció bueno antes de comenzar quiero señalar que el debug te indica errores del php que pueden ser corregidos es decir que si hay algún problema en nuestro wordpress y no nos indica nuestro wordpress si hay algún problema como tal o nuestra plantilla entonces es una buena opción darle a la opción de debug para poder identificar efectivamente cuál es el problema bien en este caso para resolver esto nosotros nos tenemos que ir a nuestro cpanel en nuestro cpanel le damos a iniciar sesión y nos vamos a ir a esta opción administrador de archivos aquí nosotros nos vamos a ir a una carpeta que se llama public html y la vamos a pinchar aquí aquí se actualiza y vamos a buscar un archivo que vendría a ser este wp config y le vamos a dar botón derecho descargar para tener una copia en nuestro computador en caso que algo suceda y posteriormente le damos nuevamente a botón derecho editar editar y vamos a presionar el control f o buscar en nuestro buscador ahí aparece control f search for debu y le vamos a dar enter hasta encontrar esta opción en este caso yo lo tengo desactivado ahora aquí hay dos opciones está el false y está el true si es true está activado y si es false está desactivado el true se recomienda cuando uno tiene algún problema que no lo ha podido resolver y probablemente sea algún problema de php ahí es bueno activarlo para detectar ese problema si es que el wordpress no te dice cuál es el problema como tal pero se deja pero una vez solucionado ese problema se dejan falsos yo lo voy a dejar así en esa opción le voy a dar a guardar cambios y eso es todo lo que ustedes tienen que hacer claro aquí dicen no se desarrollaron cambios porque ya lo había desactivado a ver lo voy a colocar a truco y aquí aparece éxito ya el truco se utiliza cuando hay algún problema que no lo ha detectado wordpress pero que en realidad se está viendo y la plantilla tampoco te lo está diciendo entonces ahí es bueno darle a activar al truco pero una vez solucionado ese problema nosotros le tenemos que dar nuevamente a false y ahí lo voy a hacer porque porque ese es un problema crítico que si nosotros lo dejamos activado es un problema crítico de seguridad y es eso les quiero recordar nuevamente que en la descripción de este vídeo van a poder encontrar más vídeos relacionados a este tipo de cómo solucionar problemas cómo usar el cpanel cómo cambiar de php cómo hacer página web además de nuestros productos y servicios asociados a esta temática además de mostrarles que estos vídeos que ustedes están viendo a continuación son algunos de esos vídeos recomendados asociados a este vídeo y cualquier duda que ustedes tengan en los comentarios